Para mí Fidel fue la medicina que yo necesitaba para salvarme. Fidel en sí era un hecho cultural. Incluso hasta enemigos, hasta personas en el exterior, presidentes que uno sabía que eran presidentes que siempre hablaban contra la revolución cubana, pero cuando veían a Fidel se convertían en una gelatina, querían retratarse con Fidel, querían estar al lado de Fidel, y entonces tú te dabas cuenta de la magnitud de la personalidad de Fidel. En mi generación quisimos y queremos mucho a Fidel.